Este es el Xiaomi 12T Pro, en este video vamos a ver su comportamiento de la poderosa cámara de 200 megapíxeles en fotografía y video. A continuación vamos a verlo ahora. Antes de comenzar este video le doy muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala por prestarme este dispositivo. Y si ya te lo quieres comprar aquí vamos a sacarnos las dudas de cómo nos fue en este testeo de rendimiento. Si ya te lo quieres comprar ya está disponible en variedad de colores. Este dispositivo viene a bordo con una poderosa cámara de 200 megapíxeles con tecnología OIS. La segunda cámara es de 8 megapíxeles ultra angular con un ángulo de 120 grados. La tercera cámara es de 2 megapíxeles macro para tomarle fotos a los bichitos. Un flash LED doble tono para tomar unas buenas fotografías en nocturno. Una cámara selfie para finalizar de 20 megapíxeles. Iniciamos con el testeo de rendimiento con la cámara selfie de 20 megapíxeles. Aquí aplausos para este dispositivo. Hablemos sobre su recorte. Cuando hacemos el modo retrato la verdad nos fue bien, bien, bien. Aquí en el dedo depende de cómo lo hagas. El recorte luce bastante excelente en condiciones de ahorita que estoy en poca luz. Sí que se maneja de una manera excelente. Fuimos a unos lugares de Guatemala para visitar un poco la vegetación. No estar en la ciudad para cambiar un poco el ambiente. Aquí también tenemos ya la condición de mucha iluminación y sí que hace un excelente trabajo. Aquí también tenemos el árbol en la parte trasera y sí que hace un buen recorte. Ahora vamos a pasar a ver cómo luce este paisaje. Por favor, atento con eso. Cuando hacemos el modo retrato, uff, así que mejora un montón. Incluso cuando tenemos mucha iluminación por la parte trasera, cuando hacemos el modo retrato, lo hace de una manera excelente sin tanto decir que quema demasiada la foto. Y es que sí podemos activar el HDR, pero no fue necesario. No cabe duda que su punto fuerte ha sido la selfie. Iniciamos ya el testeo de rendimiento con la cámara principal de 200 megapíxeles, tecnología OIS. Sin duda alguna nos dio un buen resultado cuando tenemos esa posibilidad de tomar unas buenas fotos, como por ejemplo este paisaje. Sin duda alguna muy, muy bonito. Aquellos que sean de otros países y quieran venir a visitar mi país, Guatemala, se van a encantar. Se van a quedar muy enamorados de este país porque tiene mucha vegetación, muchas cosas que ir a conocer. Y por ejemplo, si tienen este dispositivo en la mano, no cabe duda que sí se van a llevar una sensación, un buen sabor de boca. Sobre todo que los 200 megapíxeles sí actúan de manera inteligente. Incluso podemos tomar una buena foto en 200 megapíxeles, pero no hace falta. Lo tomamos de manera normal y sí que toma muy bien ese detalle. Cuando tenemos mucha iluminación y cuando tenemos poca. Eso sí, aquí sí vamos a parar un poco el carro porque vamos a hablar de cuando teníamos poca y mucha y poca iluminación. Pudo más el color azul. Si hay un poco de azul ahí al fondo, yo considero que en una futura actualización puedan arreglar esto. Ya que hicimos un versus entre el Xiaomi 12T normal y van a ver ustedes los resultados más adelante. Miren esta foto, muy azul. Pero cuando ya pasamos a, como por ejemplo, a la iluminación demasiada y queremos aquí montar un color diferente. Como por ejemplo las plantas, lo hace muy bien. Nos fuimos a la naturaleza, cambiamos un poco este... Dimos un 360. Estamos acostumbrados a ver unas buenas fotos, no sé, un paisaje, un edificio. Pero ahora estamos en la naturaleza. No cabe duda que sí nos dio un buen resultado. Y sobre todo también, cómo lo hace en el enfoque. Ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo luce esto. Aquí tenemos un río. Aquí tenemos un lugar que no hay nada a la redonda. No hay ni siquiera una casa, a menos una por ahí. Pero no es de que decir, bueno, vamos a encontrar unos edificios. Pero sí, el resultado fue muy bueno. También el modo enfoque. Aquí sí se resaltó mucho cuando queremos hacer ese enfoque. Así que el recorte en el fondo lo hace de una manera excelente. Aquí pudo un poquito más el azul. Pero como les dije, en condiciones de poca luz, ahí se ven los resultados. También podemos ver que el modo retrato. Podemos hacer un recorte en la fotografía. Como por ejemplo una rosa o algo que quieran ver ustedes. Y sí lo hace de una manera excelente. Ya que podemos cambiar el difuminado trasero como lo queremos. Sin duda alguna, ahí fue un buen resultado. Iniciamos ahora el testeo rendimiento en modo nocturno. Más bien podría decirse en inglés, Nike Bishop. Aquí, aplausos, aplausos. Desde hace tiempo queríamos ver una buena foto con una buena interpretación de colores. Cuando tenemos mucha y poca iluminación. En la primera foto fue normal. Luego le hicimos un zoom de 2x. Después le hicimos hasta el máximo, hasta 10 en la fotografía. Y el resultado fue bueno. Tenemos mucho ruido al fondo. Pero sabemos algo que no es un zoom más allá de lo que podemos pedir. Aquí tenemos una foto ultra angular. Probamos ultra angular. Y sí, ya estaba dando ese resultado que a nosotros como usuarios nos gusta. Y miren cuando hacemos ese cambio. ¡Wow! Como que si tuviéramos una Gcam instalada. Sí. Hicimos también un zoom al por 2. Y también actúa esa inteligencia artificial de poder hacer una buena foto. Aquí hay una, como podría decirse, que es una ultra angular. O más bien una panorámica. Y también el resultado fue bastante certero, muchachos. Si yo me compro este dispositivo, me va a gustar. Sobre todo los resultados que están viendo ustedes. Ha sido un poco largo este video. Pero sí en la fotografía buena. Aquí nos atrevimos un poco. Dejamos una foto normal. Luego, ¡uff! Cuando hacemos ese cambio en modo nocturno Night Vision fue muy excelente. Incluso cuando teníamos aquí en el aeropuerto un montón de niebla. También se destacó y mucho. Miren los focos, mucha niebla. Y el resultado fue bastante bien. No cabe duda que este dispositivo me ha dado un buen sabor de boca. Y esta es la prueba de grabación en la Xiaomi 12T Pro con la cámara selfie de 20 megapíxeles. Estamos grabando con la configuración máxima de hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo. El enfoque lo hace una manera excelente. Ya que el fondo lo interpreta de una manera como borroso. Y es que todavía no hemos probado el fondo borroso. Vamos a comprobar cómo es su resultado. Cuando tenemos mucha iluminación en el rostro. Vamos a ver si hace esa interpretación de inteligencia artificial. Aquí tengo totalmente el sol en el rostro. Y no quema tanto el rostro. Sí se defiende un montón. Bien por Xiaomi. Esta es la prueba de grabación a 1080 a 60 frames por segundo en el Xiaomi 12T Pro. Vamos a ver cómo es su modo enfoque. Muy bien. Los 200 megapíxeles que se anda cargando está actuando de una manera excelente. Vamos a probar con alguna planta. Muy bien. La interpretación de colores lo hace excelente. Vamos a mostrar aquí. Ahora vamos con la prueba de 4K a 60 frames por segundo. Y esta es la prueba de grabación de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Comprobaremos su modo enfoque. Muy bien. Lo está haciendo de una manera excelente. Vamos a ver cómo hace su enfoque aquí con esta planta. Al momento de acercarlo de manera automática hace el enfoque. Eso está muy genial. Ahora probaremos de hasta en 8K. Y esta es la prueba de hasta 8K a 24 fotogramas por segundo. Esta resolución más o menos la podemos visualizar en un contenido en grandes proporciones. Como por ejemplo en una Smart TV. Ya que un dispositivo solamente que tenga una pantalla 2K se pueda visualizar bien. Vamos a probar el modo enfoque. Lo hace de una manera excelente. Vamos a probar nuevamente el enfoque con esta pequeña planta. Sí, muy bien. Lo hace muy bien. Y es que se está moviendo mucho por el aire. Bien por ese resultado. Y esta es la prueba de grabación en video dual. Las dos cámaras simultáneamente están grabando. Pero aquí tiene una resolución bastante pobre. Por los pixeles y el ruido que está en el fondo. Estamos haciendo un zoom. Esto significa que cuando estés en un... Por ejemplo. En un concierto, un cumpleaños o donde sea. Tú puedes interactuar con las dos cámaras que están de una manera excelente. Y vamos a probar cómo funciona el enfoque. Por ejemplo, estás en una convención, no sé. De smartphones. Uy. Está bien. Está bien. Lo enfoca de manera automática sin tocar el dispositivo. Muy bien con eso. Y es que cada vez que hago estas pruebas no utilizo un tripode o por ejemplo un joystick. No sé. Algo para poder tener este dispositivo de manera intacta para que no pueda haber tanto movimiento. Iniciamos ahora el testeo de rendimiento en la grabación de video en 4K a 60 fotogramas por segundo. Los resultados han sido bastante certeros. Aquí también nos dio un buen sabor de boca. Hicimos un zoom hasta el x6 digital. Sí. Hay un poco más de ruido al fondo. Pero no es un Samsung Galaxy S22 Ultra con un telefoto bastante grande. No, no, no. Pero sí, el resultado fue bueno. Ahora pasemos a hablar del 8K. Sí. Aquí también incluso está más claro. La luz puede un poco más del dispositivo. Sí que el resultado fue bueno. Pero aquí es como para dejarlo en un tripode y tomar videos muy estabilizados para que esa iluminación sea mejor. Como por ejemplo, este es en un concierto, este es, no sé, en una fiesta o una fiesta de cumpleaños que es lo mismo. Pero sí, aquí es para eso. Aquí estamos también en 4K a 30 fotogramas o 60 fotogramas por segundo. Y también nos dio un buen sabor de boca. Incluso aquí había mucha niebla. Y sí, el resultado fue bueno. Vamos a meternos por acá. Qué buena toma esta, por Dios. Sí, miren esa niebla y cuando hacemos un zoom hasta el port 6, sí que se ha dejado bien, bien conservar ese detalle. Como por ejemplo, los edificios que nos dio aquí un poco de poca visibilidad por la niebla. Aquí ya vamos a pasar a 8K para que vean ustedes el cambio. Miren, es un poco más de luz que capta cuando tenemos el 8K para poder disfrutar de ese contenido, de ese concierto, de donde sea que estés. Y así poder decir, bueno, este dispositivo me conviene. Miren el fondo como lo hace. Aquí sí se ve un poco más el detalle del edificio. Si no hubiéramos tenido tanta niebla, sí que el detalle hubiera sido mejor. Ahora bien, pasamos a las conclusiones. Realmente te convenció este dispositivo, realmente te sacó de dudas de todo este largo del video. Si te sacó de dudas, no olvides suscribirte, dale un poderoso like. Y esto fue también muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala por prestarme este dispositivo. No cabe duda que sí dio un buen resultado. Le faltó un pelín a la inteligencia artificial porque fue un poco azul en la fotografía, pero esto lo puede mejorar su software más adelante. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte. Hasta la próxima en un nuevo video. Adiós. Adiós.